el jueguito está cabrón mano ahora estamos pasando en difícil imagínate si no estaba enfiebrado vamos vamos para esa casa vamos a matar a todos estos cabrones con las de pedra le dimos a ese las de las espinas de esas hay un cabrón bien verdad que sí el muñeco coge por todos lados y la voz se fucha y una traza De hecho que si que mira el trepa por todos lados Casi casi más o menos lo mismo Hacho por la noche que se pone más cabrón Hacho por la noche Hacho cabrón Hay unos clases de zombi Ya lo que lo entiende Mira que se rompió esto Chico men se me jodió la chita esta que tengo aquí Y ya no tengo más nada Coñeta me dio Esa hija de puta Loco hay una cabrón de esas que corren Vamos para el carajo Vamos cabrón Cayo de casco en el piso Mira hay otra Me mató Me cogió desprevenido Que cuera es Te vas a poder matarme cabrona Mira me cogió otro Hay otro Loco las tienen conmigo estos cabrones Me cogió un desprevenido Que había pillería Y sin vida Loco tú te subes la vida Y se tarda bien rápido Se tarda bien cabrón en subir Loco mira todo lo que se tarda Mi mano Hacho tengo que botar esta de esto Ya se me jodió El pico se me jodió Loco mirate este pico Ah si yo hacía eso He hecho preguntar a este Todas las vidas que yo le regalé Loco le regalé Más hecho como Mírate esta arma Ve aquí No sé cabrón Yo la encontré Dale papi hablamos Cuídate mi hermanito Dale seguro Ya lo cabrón Mírate esa Esa de esto cabrón En diseño La cruz Es que es Magullador Es que En diseño En las armas Hay uno que dice Magullador Es el que yo tengo aquí en la mano ¿Se llama Magullador? Si ese es Eso está bien cabrón Si mano ¿Cómo es que se? ¿Cómo? En diseño Es el que se hace Ah Es que se prepara Tú lo haces Con una pata de mesa Míralo Mira que cabrón Míralo ¿Lo ve? Míralo Si lo ve Te dice cabrón Imagino que aquí está Con un cojón La verdad No sé Deja el cheque Eso es lo que no le chequeé Pero está como en gris No se ve que quita mucho No quita 62 Por ahora Porque tampoco está preparado Me imagino cabrón Que hay cosas Dejen nadie Para preparar Esto cabrón ¿Me dice? A lo mejor Ahí viene Ahora sí que se puso cabrón Esto Ok Este tubito Tengo que botarlo También Ya no tiene Nada Yo los voto Porque ¿Qué caras voy a hacer Con ellos Si no puedo usarlo Mira Yo tengo De dinero Yo puedo Soltar el dinero Yo no lo sabía Eso Y ahora he entrado Es un montón de potes También he echado Oh sí Mira Mira Este se trepó Pero esto es fácil Mira Coge 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 Vamos Mira Diablo Que hoy en real Volaron ¿Sabes que Que suena esta ahí cabrón? Nada Este Con piel de esto El tanque ese ¿Y eso que es cabrón? ¿El que? Que está puñando Ahí en el pico Esto es un cuchillo Cabrón Mi manoplazio Me quito toda la vida Y ya no tengo Miren ¿Por qué no me salen misiones? Sí cabrón Porque hay que Contar una pistola Y parece Que no se dice Cabrón Hay que Poder cualquier Píctor Y la escena Ajá Miri ¿Por qué no puedo Solo en maestro? La verdad Que yo no puedo Establecer misiones Eres tú A ver A ver A ver A ver Se me jodió Yo en juego Sí Sí Cabrón Aquí hay un Misión de repetir El DRC ¿DRC? Sí Misión de repetir El DRC Tú Es del Año Sagrado Vamos 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 Para allá La Horta Rosal Vamos Vamos Para allá Vamos Para allá El DRC Yo no sabía Mira Mira cabrón Me dio Con un Tuco Mira Me dio Con un Tuco Cabrón Porque mis muñecos Yo siento Que coge Bien rápido Cabrón Yo siento Que coge Bien rápido ¿Cuál? Aquí dice Cuando le digas Cuando le doy A uno Dice La horta No puede No puede Crear Esta misión Porque no Todos los jugadores Tienen El contenido Adicional De adquirido ¿En dónde Dice Eso? Cuando le doy A 10 La misión De cada Me parece Que hay Una Que no Bajarse Déjame Espérate ¿El Túnel Del Año Sagrado? Pero ¿Cómo Va a ser Que no Las baje Si yo Las baje Todas? Espérate 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 Déjame Eche Espérate Cómo Va a ser Yo tengo Las cuatro Aquí Tengo Mira El Survival Tengo El Bolsa Horde Curs Cine Cargo Tengo 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 Uno Dos Tres Mira Si Ah Eso Espérate Yo creo Que lo que Me falta Es el Season Pass Pero Espérate Espérate Vamos a chequear Muñe Muñeta Me encojona Cuando no puedo Hacer las cosas Bien Espérate Creo Que es Ahí No No Siendo Donde 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 Hombre No En Biblioteca Es que aquí no me sale ninguna biblioteca Bro Dice En Complemento Descripción Reciente No 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 Me dice Mis Complementos No, a mí no me dice nada Ay, yo me encojo ¿Ves? Sí, ya sabes, no te lo hice Claro, pero tantas cosas que hay aquí Es que no En juegos Aplicaciones No En todo Ok, busco Day Online Y nada, y me sale otra vez lo mismo Ver todo Descripción Ajá En ver No entiendo, no me sale Me sale más que los cuadritos que descargué Ajá No, pero es que no me sale ninguno Lo que me sale es más que los que bajé Es lo único que me sale Espérate Tampoco me sale No, no me sale No me salen elementos Me sale más que la galería de captura Y mis complementos Los que bajé Pues ajá A mí no me sale No me sale todo Me sale más que elementos Este, sale elementos Actividades recientes Y si pongo elementos Lo que me sale es lo que descargué Madna Ni el Season Pan me sale Voy a descóscalo en Play Store Como que se escribe Day Online Y eso se olvidó Ok Mírala el Season Pass Dice que sí Yo lo tengo Una Dos Tres Si dice puches Es que todos me dicen puches Mira, está Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Sí Pero cinco Con el de Con el del Zombie Están todos instalados Un saludo ¿Vale? Ok Yo creo que estará aquí porque dice ve al estadio Vente Mira ahí hay otra casa más para tener Vamos a chequear que hay aquí Eso mismo parece Vente cagado lo que están aquí Ya no puedo ser guapo como allá Seis pesos me dieron Vamos a capturar esta casa que está cerca Ya lo sube bien lento ¿Estás acostumbrado a lo rápido? Si Magano ¿Todo está subiendo por acá? Ya me entraron a puño Chacho cabrón este cabrón por poco me mata Necesito help Diablo casi me mata Cabrón no tengo vida ¿Qué es esto? ¿A dónde estás? Arriba en el techo Hacer vida Ahora ya preparé vida Mira pero no te guille Diablo otra vez Mira este cabrón no quiere trepar tampoco Recuerda si tiras ciertos zombies de los techos No te dan un trofeo ¿Qué es esto? Sí ¿Me paga algo? Ya lo que se pare Vamos a tratar de tirarlo Ya se odio ¿Tiene que prender esto? No es que tose o te a ver Un poco ¿Tiene que prender esto? ¿Tiene que prender esto? Un poco La zona está bien alta para brincar Vamos a dar bien duro si brincamos ¿Tiene que prender esto? ¿Tiene que prender esto? ¿Tiene que prender esto? No sé, hermano Vamos para allá Los cuchillitos son bien mierdas aquí en Varlan Y ahora aquí nos vamos a joder bien duros Sin vida, sin armas buenas Aprecamos, tú sabes El luz Vamos a buscar todo lo que hay El todo, los paquetes, el todo No vamos a dejar nada ¿Qué pasó? Mira ese es el colón Está duro, está bien la bolita Esta cabra está bien fuerte Ahí se jodió Eja, eja Loco me mató Ah, que jodió el embuste Eso es maravilla Ay, 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 por poco me matan a mí también La hombre, la hombre ¿Dónde tú estás? Ok, ya te he Aquí Papi, tan duro Está bien cabrón así, papi, no es por nada Que jodió Que jodió, cabrón Yo pensaba que estaba fácil, ¿viste? Ahí es Está fácil Cabrón De hecho, te metí un picador con cojones Este cabrón son bien duros Oye, a la calcina Y le ha logrado este ¿Qué pasa este? Ha hecho en la cabeza Últimamente lo ha llegado a esos cabrones este tipo está bien duro cabrón él nunca ha morido oíste te van a morir coño coño me dieron de otro lado hay otro al lado tuyo atrás coño me dieron de otro lado cabrón se levantó otra vez no tienen que parar loco mira ahí vienen cabrón vamos a subir yo voy a subir para el tron de aquí le damos pata mirad mirad este tipo cabrón me voy a subir me voy a subir para el techo voy a subir para el techo mira se me mataron quien diablo cabrón está indifícil no te puedes guiar de esta manera me parecemos aquí mismo me parecemos aquí mismo me parecemos aquí mismo a fuego y ya no me enfiare ay cabrón trépate igual trépate me parecemos aquí mismo y mucho que hoy todavía no te gustas no te gustas no te gustas tu moriste y yo tratando de vivirte no te gustas no te gustas no te gustas ha apagado la luz al fin morió esta puta hay que correrlo hay que correrlo me voy a correr ay copo me voy a vivirte ahora una puerta viene wey cop man m atenção yo voy a correr voy a correr las putas tu crees que nos dejen Es el problema Es el mapa Es el problema Es el problema Pero si mira el combete que hay abajo Y nosotros estamos peleando con dos o tres nada más Mira que me pegó uno marico Yo no me voy a quitar el huevo Hasta pasar esto ¿Dónde está el callecito? ¡Coñeta! Luego viene un traje de combete detrás de mi ¡Cabrón! Bien duro ¡Cabrón! 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 cuando vayas para acá entra, muérete, muérete y entra, y entra por donde ya estoy allá adentro, y tu quieres que yo entre ahí diablo, pero mira todos los que hay no, tú me hiciste entrar ahí como 70 ahí ay, abuelita, ahí vienen detrás de mí cabrón, está bien difícil y si son estos, sabrón, los que persiguen, oíte si, esos son los difíciles oh, ya hay el cabrón de ponerlo aquí hay un aspecto de puya, dice cabrón oh, sí ok oh, muerta no está la bota, venga venga, señoría, ya lo mataron pero ya no está la cariñada, ya no está la cariñada hay ellos donde yo estaba, hay unos de estos de puya cabrón que los tiramos para ahí va, si lo dice sí o si no, mira en la de corriente corriente también estoy jugando aquí la oscura es bien cabrón esta gente loco me quedé pegado la puñeta loco como vamos a ganar la tosta gente 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 se quedaron pegado se quedaron un montón pegado loco como vamos a ganar la tosta gente loco como vamos a ganar la tosta gente se quedaron pegados solo hay un montón de marejar por eso porque laется ah ya los rápidos creo que murieron por ahí muriando todavía ahí viene ahí ¿dónde tú estás? voy a ir para allá luego me mato mira yo pensaba que si tú dónde estás se supone que ellos no estén pero si siguen moviéndose si cabrón acuérdate que está poniendo un line diablo mucho de pillería lo bueno es que cuando matamos no vuelven a salir ya están muertos los que matamos ¿dónde tú moriste? allí cabrón en donde estoy diciendo que es bueno cabrón lo que pasa es que me envuelvo a veces que te paras aquí cabrón se cagan cada uno se cagan no pero que no es el único que me envuelvo a ritmo ahí está yo ay coño de diablo déjala 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 ¡Hasta la gente! ¡Para regla! ¡Va a ca! ¡Va a ca! ¡Eres ca! El carajo me hizo esquivar... a mi se me ha olvidado esquivar como se hace esquivar como yo estoy haciendo y no estoy tirando esto es una habilidad que ahora le das cuando te digas cuando te estén dando le das para abajo y a la X ¿tienes la habilidad? no se mano yo creo que no ahí viene otro entretendo, entretendo, lo que yo busco es pica ahora en este cofre este cofre es tan pobre, blanco ahí viene otro diablo me van a matar esto es una pillería vamos a coger los cofre los de estos amarillos vamos a coger estos porque si no vamos a seguir aquí ya los de arriba no me dejan preparar una puñeta tan difícil tan difícil pero ahora es que se está aquí toco parte de hacia abajo para mí me van a cajon me van a cajon ah... mori ¿Moriste? Bueno yo me asesiné Me ha chocado tan difíciles No papi, vamos, vamos Me pide una mila de esas Ahí estaba otra Hasta arriba Ay que mierda Mira que embuste De donde me da Que embuste Están bien desesperados Por todo Por cogerme No me pote No me pote No me pote ¿Ahora que hacemos? Si No hay que treparlo Algo hay que hacer aquí Me mataron Algo hay que hacer aquí Porque esta amarillo complejo Si Hay que buscarlo Hay que buscar algo Creo que es las provisiones Que limpia el nido Ay cabrón Tenemos que matarlos a todos ¿Sabías? ¿Tu sabías eso? Que hay que Hay que matarlos a todos ¿Qué? ¿Qué? Ya chico Tranquilo ¿Qué? Tranquilo ¿Qué? ¿Qué? No tengo armas Ni nada ¿Qué? 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 Esa es la idea Ay, me quedé pegado Me quedé pegado Me quedé pegado Me quedé pegado Te ha hecho yo también Puñeta Yo iba a decir Que ese zombi negro Que va cogiendo por ahí Ese eres tú Me quedé pegado 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 Y yo no tengo toda esa habilidad Yo no tengo toda esa habilidad Gracias por ver el video.